Por su sacrificio, valor, dedicación y profesionalismo, los bomberos de Tijuana fueron reconocidos. La mayoría laboró más de 30 años acumulando experiencias, como los incendios del Hipódromo Caliente en el antiguo Calete, el extinto Dorians del Centro y su importante participación en las inundaciones de los años 90. Y pues, como dicen, nos arrascamos con las uñas para poder salir un incendio. Ahora no, gracias a Dios ya tenemos un buen equipo, muy buenos elementos, ¿verdad? Ay, el más difícil para mí fue el Hipódromo. Duramos como unos, se puede decir como 5 o 6 días, una semana me fue hecho para ahí. Se controló, pero siguió, todavía aprendido porque el escombro y todo eso es lo que batallamos mucho para aprender. Por ejemplo, en la Casa de la Juventud nos tocó cuando fueron a poner unos focos, fue una escalera de aluminio de unos 50 pies y se le la dio la... y al quererla detener, ahí quedó, falleció Jesús Martínez Sández, el ocultado, y un compañero voluntario, Murillo. Ahí quedaron este, ahí quedaron este, en los coctados, ahí en la que eran antes de la Casa de la Juventud. Agosto es considerado el mes del bombero, por ello tanto la dirección como el sindicato de burócratas organizó un convivio para que platicaran algunas anécdotas. A estos hombres, a estas mujeres que dejaron 30 años de su vida para Tijuana, sirviendo a su departamento, haciéndolo de corazón, porque antes ellos lo mencionaban, trabajaban con las manos, trabajaban con equipo muy precario, con condiciones de seguridad muy limitadas, pero lo hacían de corazón. Y eso definitivamente es lo que nos motiva a nosotros a entender y voltear a ver de dónde venimos, dónde estamos ahorita y hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? El no perder de rumbo que la dirección de bomberos está sentada en este tipo de tradiciones. No, cuando eras menor de edad no te dejaban subir a las unidades, a veces la trampeabas tú escondidas, la máquina o un tanque, pero sin equipo, ¿entiendes? Y pues eso le nace uno de bomberos, es una profesión muy bonita, que jamás se me ha olvidado. Trabajaban con un equipo precario, con muchas carencias, las distancias eran muy largas porque atendían hasta el ejido Primo Tapia en Rosarito. Las condiciones han mejorado, así como sus prestaciones. Sin embargo, con esa clase de convivio, las nuevas generaciones ponen los pies sobre la tierra y trabajan con más entusiasmo. A mí me motivó ser bombero en el tiempo porque un tío mío estuvo dentro de bomberos, Rafael Ángel Reyes, estuvo dentro de bomberos y él uno fue el único que me motivó, o sea, de entrar al departamento y sí, duré 32 y medio de base y 5 años de voluntario. Más del 50% de los bomberos provienen de bomberos, somos hijos de bomberos. Algunos, como yo lo mencioné, si no es que la gran mayoría, iniciamos primero por tradición, por ver a nuestros familiares, a los amigos, a quien admirábamos, pero después ya lo decidimos hacer por convicción, formar parte de esta gran familia que se llama Bomberos Tijuana y sobre todo, bueno, pues disfrutar lo que hacemos, ¿no? Esta parte de servir a nuestra comunidad, de hacerlo sin esperar nada a cambio, es lo que marca y hace una diferencia entre los seres humanos. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.